En otros temas, este lunes Estados Unidos aprobó el primer fármaco nuevo contra el Alzheimer. En casi 20 años se trata de un anticuerpo que ataca el deterioro cognitivo que provoca la enfermedad. El primero aprobado por la FDA, el medicamento generó, sin embargo, reacciones encontradas entre los especialistas. ¿Por qué? Por un lado, algunos reconocen que efectivamente es una luz de esperanza, pero otros dicen que no está claro el impacto clínico en los pacientes. ¿Cómo actúa este nuevo y revolucionario fármaco? Lo vemos en el reporte de Daniel Silva. Fue un momento mágico. Durante pocos segundos esta mujer con Alzheimer reconoció a su nieta. El video se viralizó. Millones se emocionaron con un momento que para muchos es imposible. Hasta ahora el Alzheimer no tiene cura. La enfermedad va apagando poco a poco el cerebro. Primero los recuerdos, luego el pensamiento y el habla. Es un trastorno progresivo y silencioso. Lo que causa la dificultad de las personas a la larga es que hay menos tejido neuronal. Hay menos tejido neuronal funcionando. El desafío es grande, pero la ciencia no se rinde. Cada día sabemos más sobre cómo funciona el trastorno. ¿Existe algún remedio que pueda revertir o al menos combatir el daño cognitivo? Hasta ayer la respuesta era un rotundo no. Sin embargo, este lunes en Estados Unidos, la FDA aprobó de manera acelerada el primer fármaco para frenar el avance de la enfermedad. Después de casi dos décadas sin ninguna innovación, es un nuevo día. Finalmente es una esperanza para los pacientes y sus familias. Es un nuevo capítulo que se está abriendo y que vamos a escribir junto a los pacientes, sus familias y sus cuidadores. Después de años de desarrollo y ensayos, el laboratorio Biogen recibió luz verde para sacar al mercado un anticuerpo llamado Aducanumab. Es un anticuerpo que reconoce de manera bastante específica a una proteína que está presente en el cerebro de los pacientes con Alzheimer y es la proteína beta-amiloide. Se trata de una de las sustancias que se acumulan en el cerebro de los pacientes con Alzheimer, proceso que comienza décadas antes de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Gracias a esta nueva droga... Se pudo apreciar con una técnica de imagen que se llama PET-paramiloide, que el cerebro se limpiaba de este depósito que se supone tóxico para las neuronas en el cerebro. Y es fundamental en el sentido de que es la primera droga modificadora de enfermedad que se aprueba en la historia de los estudios clínicos de enfermedad de Alzheimer. Es importante decir que no ha estado lejos de la controversia, porque hay estudios que han mostrado la eficacia de este anticuerpo como terapia, pero hay otros estudios que no han dado los mismos resultados. Este fármaco se probó en tres estudios con más de 3.000 pacientes. Todos los voluntarios que recibieron el tratamiento mostraron una reducción de las placas amiloides. El problema es que... No tenemos ninguna certeza si eso va a significar que efectivamente la enfermedad va a avanzar más lentamente o van a disminuir los síntomas. Los datos sugieren que hubo una leve mejoría en disminuir la progresión de la enfermedad en las personas que tomaron la droga. Creo que es esperanzador, pero al mismo tiempo la FDA pidió que entregaran más datos. Un paso necesario, porque se trata de un tratamiento que costaría entre 7 y 35 millones de pesos al año. Por eso mismo los científicos llaman a la calma y a mantener un estilo de vida saludable, porque insisten en que aún no hay certeza del beneficio clínico de este nuevo tratamiento. El primero que busca frenar o incluso revertir el impacto de una enfermedad que afecta a 200.000 personas en Chile.